Mi amado arcángel Rafael, tú que lo sanas todo, que tienes en estos días para los acuarios, que oración tienes para los acuarios en estos días, y vamos con el mensaje de la estrella mágica. El mensaje de la estrella mágica Acuario. Unos acuarios que echen de menos a personas que un día partieron en estos días, y sobre todo, como bien dice este mensaje, una madre, que nunca olvidéis que ellos están junto a vosotros, y que no les gusta veros tristes. La oración del arcángel Miguel. Uy, del arcángel Miguel, del arcángel Rafael. Bueno, porque Miguel también estará por aquí. Amado arcángel Rafael, gracias por curarme y guiar mi relación en el camino del amor. Bueno, el arcángel Rafael, junto a Miguel, porque también lo he nombrado, está mediando ahí en vuestra relación para que todo vaya bien, y se arregle pues todo aquello que os esté preocupando en estos momentos, y sobre todo pues proporcionando todo ese amor que necesitéis en vuestro entorno, en estos momentos. Gracias, gracias mi hermosa estrella mágica. Gracias mi hermoso arcángel Rafael por este mensaje.